El Ministerio Público llevó a cabo lo que han denominado la Operación Camaleón, que ya todos conocemos que trata lo vinculado al tema del Intran, de esta licitación que se dio, pero que trasciende más allá del Intran. De hecho, es una de las grandes interrogantes que nosotros tenemos, y son una de las situaciones que uno entiende que tanto la investigación del Ministerio Público como las autoridades deberán aclarar, porque este tema en lo que involucra Intran y lo que involucra también al señor Jochi Gómez, tiene mucho que ver con la seguridad del Estado, tiene mucho que ver con lo que nuestra privacidad, con nuestra vida cotidiana, podría estar o no en riesgo. Y esto es un aspecto fundamental, yo creo que es parte de las tareas importantes que tenemos que estar al pendiente. Mientras tanto, quiero sí hacer referencia a que ayer, en la madrugada, ya digamos próximo a las 12 de la medianoche, el tribunal, la jueza que conoce la solicitud de medida de coerción, decidió suspenderla para que se continúe a las 2 de la tarde del día de hoy. Es una audiencia que comenzó en la tarde de ayer. Uno sí entendía que se va a tomar más de un día, por la naturaleza, no solo por el caso en sí, sino por la cantidad del expediente, que en este caso son 300 páginas. No son 300 páginas de acusación, uno sabe que están vinculadas entre las pruebas y lo que el Ministerio Público ilustra, porque hay imágenes y todo ese tipo de cosas, pero el relato fáctico es más corto, además porque son 7 imputados. Es decir, un proceso que involucra la naturaleza de la que estamos tratando y que tenga 7 imputados, ya ustedes saben que cada uno deberá tomarse su tiempo, aparte de que el Ministerio Público habla. Entonces, presentar esos argumentos de referencia, algunos que sí tienen que hablar y hacer referencia a la imputación que le hace el Ministerio Público. Entonces, toda esa dinámica, pues obviamente se agotó una gran parte en el día de ayer. El Ministerio Público ya concluyó con esa etapa, es decir, que lo que sigue es la defensa de los imputados y también su defensa material, que por ejemplo, de manera, pudimos ver en los medios de comunicación, apareció un video donde figuraba el exdirector del Intran, Hugo Vera, hablando al tribunal, lo que uno entiende que fue una defensa material que estuvo haciendo en esa audiencia. No sabemos cuál otro imputado hasta el momento también lo ha hecho, pero es parte de lo que se ha dicho. Yo quiero compartir con ustedes la declaración del Ministerio Público en la madrugada de anoche, cuando ya el tribunal decidió recesar la audiencia de lo que ellos hasta este momento consideran o lo que ha ocurrido con relación a la presentación de la solicitud de medida de coerción que han hecho en este caso. Vamos a escuchar lo que decía la magistrada, no magistrada, uno suele decirle magistrado, pero eso está más para los jueces, pero ya en la dinámica entre fiscal y jueces, uno le dice magistrados, pero es la procuradora Mirna Ortiz, quien es la directora de litigación del Ministerio Público, y ella hablaba a la prensa en el día de ayer cuando se dio esa pausa de la audiencia por parte de la jueza. Hemos presentado la medida de coerción en contra de los siete imputados en esta operación, donde el Ministerio Público ha individualizado la participación de cada uno de ellos con los elementos de prueba que demuestran todas y cada una de las imputaciones que se le está realizando. Es importante señalar que aunque para esta audiencia lo que la ley exige es una pequeña cintila probatoria, el Ministerio Público ha depositado más de 200 elementos de prueba para demostrar la responsabilidad penal de cada uno de estos imputados y su comportamiento dentro de esta red criminal. Los abogados de los imputados están solicitando libertad pura y sí. En el caso de los gobiernos. Reitero, con los elementos que hemos aportado al tribunal, el tribunal no tendrá otra salida que acoger el pedimento que ha realizado el Ministerio Público, que es la imposición de prisión preventiva. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que decía la maestra Mirna Ortiz ayer cuando ya se dio ese receso por parte del tribunal. Antes de eso, los abogados de Hugo Vera, de manera puntual, el señor Rivas, hacía unas puntualizaciones en el sentido de que considera de que el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, también debería ser uno de los imputados. Yo quiero, señor director, que nosotros compartamos lo que dijo el abogado de Hugo Vera respecto a la participación de Carlos Pimentel o el director de compras y contrataciones en lo que fue el procedimiento del intrante. ¿Lo tenemos disponible? Ok. Mientras esto ocurre, lo estamos teniendo. Bueno, lo compartimos ahora, señor director. En junio, a la propia dirección de contratación, y él no hizo nada, el flamante director de compras y contrataciones. O sea, alguien dijo en un momento, creo que es un programa de radio, que el director de compras y contrataciones debería estar aquí con un casco y un chaleco. Lo que se hizo fue ponerse un chaleco, un media tool. De manera puntual, a lo que hace referencia la defensa de Hugo Vera, y es parte, digamos, de lo que se vio en el día de ayer, y él presentó, digamos, el fragmento que apareció en los medios de comunicación de su defensa ante el tribunal, y era también lo que planteaba antes de que se conociera y se hiciera el hallamiento a su persona la semana pasada, él decía, fallaron los mecanismos de prevención del Estado. Y de manera puntual, él decía, esto estuvo a cargo de compras y contrataciones. La dirección de compras y contrataciones avaló este procedimiento. Los organismos que tienen que ver con el DNI, los organismos de seguridad del Estado, también eran conscientes de ese procedimiento que se estaba llevando a cabo, y todos dieron su aval. Entonces, Hugo siempre ha establecido, y es lo que ha dicho también su defensa, de que no solo hubo una, digamos, una falta al interno del INTRAN, sino que esto se llevó a cabo porque hubo una debilidad en los mecanismos de control, y es parte de lo que está en discusión, y es lo que, digamos, es la línea discursiva de la que se ha llevado hasta este momento. Efectivamente, fallaron los mecanismos de control al interno del INTRAN, y tanto de la Dirección de Compras y Contrataciones, como los organismos de inteligencia, o es que no se hizo caso a esas advertencias que aparecieron. Porque vuelvo y reitero lo que hasta el momento se ha conocido. La Dirección de Compras ha notificado que se envió tres comunicaciones al INTRAN respecto de este procedimiento de licitación. El director del DNI envió una comunicación al director del INTRAN precisamente en referencia a que lo que se estaba llevando a cabo con relación a Transcorlatan y esos semáforos tenía mucho que ver con seguridad nacional. Entonces, si esos elementos se dieron durante el procedimiento, ¿cómo es que ya hubo esa adjudicación? Es parte de las preguntas y es de las cuestiones que se tienen que aclarar. Otro elemento que hasta este momento no ha sido notificado, pero que sí es parte esencial de esta investigación, es cómo la compañía del señor Jochi Gómez tuvo un acuerdo con el Estado Dominicano a través del cual pudo adquirir unos equipos que no estaban vinculados de manera directa al tema del Estado, sino a una parte privada. Esa es una cuestión que el exdirector o exministro de Defensa, Paulino Sen, tiene que dar respuesta. Antes de ayer fue interrogado por el Ministerio Público. Él dice que no les preocupan esas investigaciones, es decir, que se siente tranquilo. Pero yo creo que la ciudadanía y el Estado como tal debe de saber bajo qué condiciones un ministro otorga una facultad a una empresa privada que por demás, y las denuncias que se han hecho, es que ha podido tener o puede tener acceso a información personal. Cómo la privacidad de los que vivimos en el Gran Santo Domingo, en la República Dominicana, estaría en juego, estaría en manos de un tercero cuando es algo que tiene que estar en manos del Estado Dominicano. Bueno, es un elemento que obviamente tiene que quedar claro, es un elemento que obviamente tiene que ser explicado por parte de las autoridades y es lo que uno espera, que al concluir este procedimiento, porque la primera etapa de solicitud de medida de coerción, como ustedes saben, el Ministerio Público ha dicho que quiere 18 meses. En la práctica no son 18 meses. El tribunal otorga 12 meses de prisión máxima, que pueden ser extendidos hasta 18 meses, pero es, digamos, son alrededor de 8 a 12 meses que la gente puede estar presa, porque el Ministerio Público tiene un plazo para presentar la acusación, que es cuando llega, y las personas pueden estar recluidas durante esa fase preventiva por ese tiempo. En esa etapa, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuántas otras personas se van a presentar? ¿Qué otros elementos se van a esclarecer? ¿Y hasta dónde fue el impacto de lo hecho por la compañía Transcol Latam y otros que tenían contrato con el Estado Dominicano y que en sus oficinas privadas tenían las insignias del Ministerio de Defensa y de otros organismos de defensa de la República Dominicana? Eso es algo muy importante que una vez concluya, ya sea en el día de hoy cuando la jueza diga si impone o no los 18 meses o los 12 meses de prisión preventiva y declare el caso complejo en lo que involucra este procedimiento denominado camaleón, o qué va a pasar en lo más adelante. Definitivamente, y es lo que nosotros hemos planteado, el caso de Transcol Latam no se limita únicamente a lo que tiene que ver con los semáforos del Intran. Esto tiene mucho que ver con seguridad nacional, esto tiene mucho que ver con la información privada y la seguridad individual de cada uno de los dominicanos que pudiéramos haber sido o que pudimos haber sido afectados por la irrupción de manera ilegal o ilegítima a nuestra vida privada. Porque ustedes saben que constitucionalmente está establecido que salvo bajo una orden judicial, bajo un dictamen debidamente motivado y justificado por un juez, nadie puede tener acceso a información privada o a información que tiene que ver de manera sensitiva con la vida de otras personas. Este es un caso en desarrollo, vamos a esperar que pase a las 2 de la tarde en el día de hoy, que es cuando está previsto que el tribunal continúe con este conocimiento de la solicitud de medida de coerción y más adelante entonces nosotros le traemos mayores detalles. A este momento nosotros nos movemos a una pausa porque tenemos también otro tema de mucho interés y que fue conocido en el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. Hacemos el cambio, señor director, al regreso tenemos más. Gracias por ver el video.